Hola, ¿cómo están? ¿Están todo bien? Bacanería. Ustedes saben quién es Lionel Messi, el chiquitín que juega al fútbol como un genio. El chiquitín que juega al fútbol como un genio, el chiquitín que juega al fútbol como un genio. Y papa frita. Harro Café ha hecho una colaboración con Lionel Messi. Le ha hecho una hamburguesa especial para Lionel Messi. Estoy hablando bien. Ahí como que me... ¡Oh, se me atrabancó! Pero entendiste. Estamos en New York City caminando hacia Times Square para llegar a Harro Café para probar la hamburguesa de Messi. Tengo la hamburguesa de Lionel Messi, por lo tanto tú te imaginas que la hamburguesa es una superstar como Lionel Messi. Y por lo tanto tiene que ser buena. Está bien el ambiente que se siente aquí en Harro Café New York City. Una buena energía, buena... buena vibra. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La papita... ¡Tan buenisísimo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Experience the taste of victory! A very unique burger Huevo frito, freshly toasted Pan brichote Queso provalón derretido Chorizo español Cebolla roja Caramelizada Salsa ahumada, lechuga, tomate Dos slices de carne Cocinada medium well Messi burger Sabe como spicy Y dulce Es como agria y dulce Pero no se siente tan dulce Se siente bien balanceada Los sabores están balanceados Está bueno Está buena Y vale la pena Venir aquí El ambiente está súper bacano Está bacanería Está chulo aquí, está chévere La hamburguesa está buena Pero no a un nivel Mucho gustoso Que delicia vamos a hacer el amor A ese nivel no está Pero está bueno Y no es tan grande como se ve en la publicidad Eric Clapton Roquero, cantante, songwriter Y considerado uno de los guitarristas Más influyentes de todos los tiempos Le gusta mucho Harro Café Y un día le mandó un regalo A Harro Café Y ese regalo era una de sus guitarras Y de ahí es que los demás Rock and Rolleros, artistas, cantantes De Hip Hop y de todo lo demás Quisieron mandarles regalo a Harro Café Y por eso cuando vienes aquí Pareciera que estás en un museo del Rock and Roll La guitarra de Jimi Hendrix La de Keith Richards La de John Lennon El Jacket de Bo Dylan El traje Y la guitarra De Elvis Presley Guitarras, baterías Trajes Zapatos Batones Motoras Todo lo que te puedas imaginar De tus Rock and Rolleros favoritos Aquí lo único que falta es Las chanclas de la abuelita Rock and Rollera No lo he visto